¿Qué pasa? Tengo la pala para la pala partida, tío. ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Qué pasa, videores? Bueno, hoy estamos en Cerrado del Águila. Es un vídeo, bueno, un sitio de pádel con Gaby. ¡Buenas! Él es el gran maestro. Y en esta ocasión nos hemos puesto un reto que sería jugar básquet con lo malo que soy. Ya puedo dejar aquí las imágenes lo bien que le dicen Prison Island. Vamos a hacer un reto de canastar la pelota. Ahí. Con las raquetas. ¿A cuántos puntos, cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar. Cada uno va a golpear cuatro bolas. Perdón, cinco. Vamos a hacer cinco oportunidades cada uno. Desde más o menos a mitad de pista. 0-0, ya te lo estoy diciendo. Mitad de pista sería... Entre este cono. Es decir, que hay una distancia... Es decir, el ojo de pez lo hace peor, pero hay una distancia considerable igualmente. Cinco bolas. O de derecha o de derecha. Puede votar. Puede votar directamente. Empieza en under. El que marque más de las cinco. Es como una... Es una tanda de penaltis. Pues que empiece el reto. El que gane el mejor. Venga, empiezo yo. Esa es increíble. Increíblemente mala. Casi saca la pelota. A нед gastar. Casi saca la pelota de nadie. ¡Faiga la pelota! ¡Ooo! ¡Lo tragáis! Casi saca la interpretación. Cuando la volv Fourier pasara, empiezo a poner en el lloche. Uyk! ¡Un turno, Iñaki! ¡Una de 5! ¡Presión ON! Tenemos aquí a Iñaki, que tiene que conseguir al menos una pelota para no perder el reto. Para variar, ya estamos empezando con las cosas mal. ¿Preparado? Ya empezamos con la transfullería. ¡Está nervioso! ¡Uy! ¡A tomar culo, una! ¡Uy! ¡Venga! ¡Lo último intento! ¡A ver! ¡A un 10 de 3! ¡Es mejor que si no es muy corto el reto! ¡Turn down for one! ¡Ooooo! 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 Bueno, Iñaki quiere hacer al mejor de tres, porque no acepta la derrota. Es que no es justo, es que la suerte existe. ¡No es justo! Bueno, en esta ocasión tenemos una excepción, y es que el maestro se une a la batalla si no mete ni una sola bola, mínimo 100 likes en el vídeo, ¿eh? ¿Te parece? ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa! ¡No te pongas nervioso! ¡Ya estás temblando! ¡Uy! ¡No tiembles, Gaby! ¡No tiembles! ¡Eso! ¡No tiembles! ¡Tres! ¡Te quedan dos, eh! ¡Uuuh! 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 ¡Te queda una, eh! ¡No! ¡Te queda una, eh! ¡Ooooooooh! ¡Ooooooooh! ¡Bueno! ¡Es mejor de tres, ¿no? ¡Exacto! ¡Otro capolla! ¡Esa es! ¡Ale me gusta! ¡Vamos! ¿A este tío que le pasa, tío? ¡Ale me gusta! ¡Todo lo que se relaciona con broncecto se da bien! ¡Tres! ¡Te quedan dos solamente, eh! ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Han entrado, no! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Han salido! ¡Que mierda! ¡Que único que está en tapa! ¡Han entrado! ¡Se ha salido! ¡Tío! ¿Qué me estás contando? ¡Han entrado! ¡Cero! ¡Venga, payaso! ¡Suscriptores! ¡Contestamos! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Han entrado! ¡Venga! ¡Dos últimas! ¡Dos últimos! a tomar por culo segundo turno para el teacher va ganando el under 1-0-0 que presión tiene gaby como tiempo las piernas como de tiempo las piernas como de tiempo las piernas como de tiempo las piernas y esa es la última pelota que se va afuera bueno estamos muy no yo también me ha rebutado adentro suerte que suerte que los puede enviar al infierno los dos de la pista no la última no te pongas nervioso que es la última la última del honor y al carajo como duele como duele como duele de la derrota pero es que este hombre que es el maestro bueno como son muy malo y no consiguen meterla vamos a intentar hacerlo con la mano mira vamos a hacerlo con la mano el primero que meta gana es una muerte súbita entre el maestro yoda y yo el miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro eso venga muerte súbita con la mano la la red está un poquito más lejos vale la canasta un poquito más lejos pero tienen que hacerlo con las manos uno 1 a 1 ahora sí hay muerte súbita y ni aquí falla hoy 0 0 segundo intento y ni aquí al canto o al canto también la gente ha nacido con la puntería en el culo y ni aquí fuera y gaby fuera venga ya vi dentro y aquí puede ser fuera como perdido para variar un poquito para hacer las cosas diferentes vamos tengo que pasar haciendo la y espero lo que esto van a estar lanzándome pelotazos pero no 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 me joda no 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 que si me dais poned detrás de la línea detrás de la línea que tú a punto si tú tienes a puntería que te caja que me estás cuentando y yo que no la pista que esto siente 2 3 y y ¡Vuelta! ¡Vuelta! Yo palmaste o algo ¡Mira todo por suelo! ¡Mira todo por suelo!